Uy, chicos, estamos aquí en un vlog más y atentos porque lo que vais a ver hoy es uno, probando cereales colombianos, por eso me he traído a Camilo vamos al Cereal Hunters y como han abierto una serie nueva en Colombia han traído cereales típicos de Colombia y vamos a hacer una degustación de cereales colombianos ¡Elefantito! ¡Qué bien! Hay que puntuar, me ha olvidado la cámara en casa, pero estoy grabando con el móvil espero que se escuche bien, lo mejor son los colores de la leche, es que me flipa Es muy bueno, me recuerdan a los fruit juice, la textura, no se parece bien nada, me va a gustar A ver, es muy pronto, entonces voy a darle un... Yo no estoy en medio Yo no estoy en medio, yo un 7 Flips de chocolate, a ver... ¿Cómo se llaman? Flips, o sea que flipas, ¿no? Son como los del Mercadona, estos que son rellenos de leche Los de la cajita blanca Son mis favoritos, eso, muy buenos Yo no estoy en medio, yo un 7 y medio Frosted Mini Wheats de Blueberry A mí es que ha frutado Chicos, me suena tener leche, están más secos esos que... Mira Chicos, ¿qué haces? Y pesan tanto que se inundan, ¿eh? Los he perdido ya Son rarísimos Hola Son rarísimos Muy raros Por el sabor, ¿eh? ¿Por qué me pones mal? Igual ahí en Colombia es típico y la gente está acostumbrada Pero es como lo pones en la leche y ya de primeras no flotan Como fofo Y si te bajas un trocito por ahí ya te ahogas Sí Eso sí que es súper típico Bueno, ahora en orden Típico de Colombia A mí lo me flipas Parecen como los Janes Queen Que son como caquitas de conejo De cabra Y ahí, pues, ya Uno, ocho Siete y medio Yo de momento Quiero que a mí no me haga guau Dulce de leche Se llaman flip Pero En vez de chocolate Dulce de leche Que me flipa el dulce de leche A ver, estos que los de chocolate me gustan mucho Guau Están buenísimos Muy buenos Están muy buenos Estos son mis favoritos De momento Me flipan Quiero estos cereales para mi casa, por favor No podemos llevarnos esa caja ¡Uh! Mis favoritos O sea, es que ya no quiero más cereales Un nueve Don't get Escúchame, ya no puedo más Con tranquilidad Porque estas tienen unas frijas que... Bueno Seguimos con Típicos de toda la vida Que comía de pequeño Y este... Muy hielo ya, eh Eh... Lo que pone es canela Ah, que son de canela Pues nada No son los... Espechame Esos me gustan ahí No es de canela Oh my God ¡Uh! ¿Cómo huele a canela? Eh, escúchame Una vez que me dice que son Afrodisacos De estos, de quitantes Voy a salir pitonado de aquí No me esperas Yo flipo Mira lo que sí, ¿no? Me gustan también Pero a esto le voy a dar un nueve Voy a puntuarle Un nueve Pero le subo la nota a estos A los flips de dulce leche A nueve y medio Estos, un nueve Pero los otros los subo un poquito más Y queda el último de todos ya Que es... Que este ya tiene, mirad El diez Un diez aquí ¡Uh! Que llenura Y uno más Tan rico Yo creo que le voy a dar un nueve También Esa va a que quiera darme un abrazo En plan Ya hemos acabado Los mejores chicos Sí Clips Os los recomiendo Totalmente recomendadísima Venid a ser a Hunter Y pediros estos de dulce de leche Y si os gusta mucho el chocolate Correos Y ya está Acabamos de desayunar tranquilamente nosotros Y ahora seguimos grabando El día de hoy Ya hemos salido Y Camilo está muy contento Porque me han regalado Los de dulce de leche ¡Uh! ¡Qué guay! Pues eso chicos Ha estado increíble Ha estado muy buenos Estamos llenísimos Ya no podemos más Y ahora vamos a Burlesque Uno y a Zara A devolver una cosa Ay, me han regalado Mis cereales favoritos Vamos a Burlesque A comprar unas cosas de maquillaje Que nos hace falta Para mañana Que nos vamos a maquillar de drag Para mi cuenta de Misuyuyuy Chicos, estamos aquí en Keeper Que vamos a repartirnos Los regalos del amigo Invisible de Navidad Y es el cumpleaños de Kikillo ¡Uh! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Pedese! ¡El solo, el solo, el solo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Pero y la comida del cumpleaños! La merendola ¿Dónde está? He tenido desayuno No, es que aquí hay mucho cumpleaños feliz Pero no hay nada ¿Ya se está repartiendo? ¿Sí? ¿Qué? ¿No me he enterado? Me gusta el papel de regalo del amigo visible Hola, pedazo caza Me voy a clase de baile ahora ¿Cómo me llevo yo esto? ¡Hala, qué guay! Uy, albanta, eso suena muy falso Eso tiene pinta de ser tuyo Esto es albanta total Esto es de Kikillo otra vez, seguro Sí, sí, sí Es de Kikillo, ¿verdad? ¿Somos de rojo? Hola ¿Tienes una pata de jamón? ¿Y crees que es real o no? No, creo que no ¿Quién crees que es? Creo que es alguien de esta oficina Porque he dicho una pata de jamón y se han reído todo Kikillo, ¿tú quién crees que te ha regalado? Claro, le dice que no lo sabe porque no le ha dado tiempo con tantos... Es que no pensé en nada, pero... Pero has hecho regalo, ¿no? Hay papel de unicornio Imagina, he cambiado papel Oye, el esquema del vídeo Que dure máximo cuatro minutos Pude Cállate, pesada ¿Y la chatunga participaba? Sí ¿Cuatro minutos? ¿Cuatro minutos de la chatunga? Ya, igual que el año pasado ¿Pero a ti te gusta el jamón? A mí me gusta El año pasado me regalaron tú Este jamón ¡Fantasía, la verdad! Guau, Karol, qué cascos, ¿no? Así No pasó página todo el rato pensando en esto Karol y Kikillo Os veo en H619 Sí Dentro de cuatro meses No, ahí ganas ya, ¿eh? Era tensión en plan encontrar la fecha Pero luego... Yo no sé de quién hacer, la verdad Es que un poco... La del mueble era mi idea suprema Karol, ¿se acuerda qué hizo el año pasado? Ah, no, claro Me acuerdo del mueble porque es una idea fantástica Pero lo demás... Yo me acuerdo de Cali La mía del año pasado no me acuerdo Bueno, chicos, me voy a dar clase A ver qué tal Me voy con el regalito cargado Tengo cuatro alumnos Comparado con los casi 30 que somos durante el año Pero en diciembre, navidades, festivos y todo La gente está de vacaciones Y somos cuatro gatos hoy Pero vamos a grabar la coreografía última Que estamos haciendo Que es la de Moni de Cardi B Y aquí está Ana que ha vuelto de Los Ángeles ¿Esto qué es? ¿Blanc más? Sí Pues mira, esto es Blanc más, esto es Blanc menos Así me gusta Que para grabar se pinte los labios Hombre Justo antes de grabar ya hace Me saco el pinta labios Eso es, dale Cinco, seis, seis, seis ¡Vaioles! ¡Muy bien! Yo con mi regalo a todos lados Cenita improvisada De repente hemos improvisado una cena Nos llevamos para casa Y dice Violeta Tengo un hambre Queda calambre Y claro, calambre, calamar, hambre Pues, boca de calamares Vamos a cenar Bueno, acabo de llegar de la cena Y voy a ponerme a editar los vlogs más Que tengo acumulado desde hace cinco días Nada, deciros que en el siguiente vlog más No puedo gritar porque está aquí mi compañero de piso Jugando al Fortnite con un amigo suyo Me despido, no sé, antes deciros que en el siguiente vídeo Vais a ver a mi compañero de piso hetero Maquillado de drag Así que no os podéis perder esta Nervioso, se ha fitado ya hoy y todo Así que me despido, adiós chicos Voy a ponerme a currar Joaquín, ¿te puedes mirar un poquito? ¡Hostia! Creo que hay algo diferente, tío Gracias por ver el video